Este video muestra cómo parte del árbol afectó el centro educativo que pertenece al circuito 01 de la Dirección Regional de Coto. La escuela del kilómetro 1 en Golfito sufrió daños importantes tras la caída que se produjo en horas de la tarde del martes. La escuela kilómetro 1 se ubica en el cantón de Golfito, esa escuela pertenece al circuito 1 de la Dirección Regional de Coto. La escuela kilómetro 1 se ubica en un lugar donde tiene de alguna manera alguna vulnerabilidad a ser impactada por algún detalle, en este caso un fenómeno natural. Ayer a eso de las 5 de la tarde, la escuela del kilómetro 1 sufre el impacto de la caída de una parte de un árbol y le impacta a una parte del centro educativo, dos aulas. Y a raíz de eso, esas dos aulas pues tienen que ser inhabilitadas y obedece principalmente a la caída de una parte de un árbol que está a la par de la propiedad. La revisión tras el incidente dejó claro que el impacto provocó daños en dos aulas del centro educativo. La parte infraestructural que al final y al cabo no es lo más importante porque lo más importante es que las vidas humanas se protejan. Sí son significativos, de hecho he tenido algunas imágenes, inclusive algunos videos donde la infraestructura sí de momento la vamos a inhabilitar. Porque sí, techo perforado, cielorrasos obviamente caídos y eso al ser significativo pues inmediatamente los deshabilitamos para efectos de poder desarrollar lecciones en ese espacio. Según confirmó el director regional de Coto a TV Sur Pérez Celedón, en el momento de la caída del árbol había personal en la institución, pero no en las aulas impactadas. Es importante y es parte de lo que damos gracias a Dios de que no hubo daños humanos, pero ese centro educativo se ubica dentro de la categoría o lo que nosotros clasificamos como centro educativo de horario regular, lo antes denominado horario ampliado, por lo cual las poblaciones o la población estudiantil reciben lecciones entre siete y dos y media. Sin embargo, posterior a eso siempre hay algún comité que tiene que funcionar en los centros educativos, llámese comité de evaluación, comité de apoyo u otro tipo, y sí estaban funcionando, pero no exactamente en ese espacio, esa fue la bendición, entonces sí había personal, pero no estaba, gracias a Dios, en ese lugar de impacto. Una de las primeras afectaciones que causa la lluvia y el viento en este 2024 en la región brunca.